Gracias, presidente diputado. Saludo a quienes hoy acompañan al señor secretario, doctor Francisco, perdón, el doctor Francisco Javier Fernández Clamón, secretario de Salud de esta entidad. Y habré de hacer referencia, señor secretario, también de manera respetuosa a dos temas que aun cuando no comparten o no comprenden dentro de la glosa, es un presupuesto ya también otorgado en años anteriores. Por eso yo quisiera hacer referencia a lo siguiente. Son ya casi nueve años en los que la población ha sufrido por falta de atención médica, pero en diez municipios del Estado de México se ha puntualizado debido a la deficiencia en la conclusión de los famosos hospitales municipales y de alta especialidad, pues diversas autoridades han violentado el derecho consagrado constitucionalmente a la salud. Es de referir que esta soberanía, a través de algunos diputados y también, por supuesto, del Pleno aprobado, hemos hecho visible la falta de compromiso y sensibilidad de los responsables a través de los instrumentos legislativos a nuestro alcance. Como exhortos de urgente y lluvia resolución y hasta exponer los casos en comparecencias, a la fecha hemos recibido respuestas cuya incidencia recae en la falta de las clues y la regulación de predios. En caso específico y que afecta a los usuarios de la zona norte, cuya representación, por supuesto, tenemos muchos diputados, es el del municipio de Aculco, señor secretario, pues he de referir que desde el 2013 hasta el 2022 se ha estancado un avance del 19%, surgiendo dos elementos para su análisis que derivan hasta en una responsabilidad administrativa, como lo son la suspensión de obra por la empresa constructora y la falta de documentos que acredita de forma plena la propiedad del predio a favor del instituto. Lo anterior hace visible la responsabilidad compartida de las administraciones municipales, estatales y federales para dar seguimiento y conclusión debido al recurso público ejercido en esas obras. Se han citado diversas respuestas que se convierten, a veces pareciera, hasta en pretextos, pero la realidad es de emergencia. Por ello se pregunto, señor secretario, ¿qué se necesita para dar continuidad a los trabajos? ¿A qué voluntad hay que apelar para que seamos escuchados y por fin se concluyan los hospitales? Y es que no es personal, es un ejercicio de transparencia que la ciudadanía exige. Y también díganos, señor secretario, ¿qué tenemos que hacer los legisladores para ayudar? Aquí hay muchos que también comparten la ideología del gobierno federal y podrán servir como puente de comunicación para buscar soluciones conjuntas en pro y beneficio de la salud de las y los mexiquenses. Por lo que refiere a otro punto, señor secretario, tenemos problemática del sector salud, pero también sé que no hay recurso que alcance, sobre todo hoy con la compatibilidad que tenemos con el famoso Insabi. Hoy, pero no podemos dejar de exigir el tema de la unidad de hemodiálisis. El pasado diciembre del presente, justo a través de un exhorto a su secretaría, se solicitaron algunas unidades, pero de manera específica la unidad de hemodiálisis en el Hospital General de Jilotepec. Ello representa justo ese exhorto llamado a misa, pero no es culpa de usted, señor secretario, no hay vinculación en los exhortos y por eso a veces nos sentimos también de este lado no escuchados. Sin embargo, la problemática sigue existiendo. Sé que la justificación es que existe un municipio que es Atlacomulco, el cual tiene una agenda saturada y el traslado de los pacientes suele ser una tortura, pues las más de cuatro horas en transporte público sólo para ir, regresar después de su terapia, hace que se pierda la esperanza de mejorar. Sólo quiero citar que la creación de la unidad de hemodiálisis representaría la atención para más de diez municipios, ello acortando la brecha de desigualdad en el tema de salud. Señor secretario, ¿qué respuesta le damos a quienes sufren de esta enfermedad y que no cuentan con recursos para trasladarse? ¿Qué respuesta le doy a la hija de doña Juanita que tienen que trasladarla en una carretilla, señor secretario? Porque no tienen recursos para poder llevar a sus enfermos. Y no es ese caso nada más, tenemos muchos recursos en la entidad mexiquense. Y sé que no es un tema de falta de voluntad, señor, pero tenemos que ser más eficientes en las políticas públicas del sector salud. Y señor secretario, por último, en razón a la viruela del mono en el Estado de México, como es de su conocimiento el pasado 23 de julio del presente año, la Organización Mundial de Salud declaró situación de emergencia internacional a causa de la viruela del mono. Por ello, pregunto, señor secretario, ¿qué se ha realizado a través de la secretaría a su cargo para contener el brote de la viruela del mono en nuestro Estado de México? Por sus respuestas, muchas gracias.